¿Y cuál es tu sospecha? A mi esposo se le jugó, se le mató, no sé, yo digo que habrán planeado algo y él se enteró en el momento y él podía haber hablado, por eso es que escondieron todo. Yo creo que para que él se calle, por eso es que se escondió. Accidente no va a ser. O sea, vos crees que ellos tenían planificado algo errado, obviamente, y tu marido no estuvo de acuerdo, entonces le mataron. No sé, es que tantas cosas me da para pensar en la forma que ellos actuaron, porque escondieron esto, tantas cosas me da, porque hasta donde yo te he entendido, Cabañas es un personal de más de 20 años de servicio, donde él domina la parte también investigativa y en cuanto a enfrentamiento estuvo. ¿Cómo va a llegar? Se me escapó el tiro. Maneja perfectamente el arma, solamente con los ojos vendados va a manejar el arma. Lo mismo mi esposo, mi esposo tiene el arma por él y no se le escapa el tiro. No es un recién recibido, no fue su primer enfrentamiento para asustarse y aparte no fue un enfrentamiento con muchísimos, con escopeta, con fusil, con ametralladora, no fue un súper tiroteo. Hasta donde tengo entendido, los ladrones ni llegaron a disparar. No, no llegaron. Ni llegaron a disparar, por más que leen, ay no, no, no sé, no fue él. Ahí está, todos los policías que estuvieron ahí están involucrados, porque el tiro es de un policía. Y por algo la fiscalía ya le imputó a alguien, por algo. Yo, en este momento, yo confío en el trabajo de la fiscalía y espero que sea justicia, que no engañen. Porque ya me engañaron demasiado mucho y me mintieron en mi cara, en ese momento. Su esposo murió abatido por un ladrón. Y todos sabían, ¿por qué no vinieron a decir? Me vas a decir que ellos al llegar ya no se van a enterar que los ladrones jamás dispararon. Y otra cosa, no aparecieron los casquillos de bala, no aparecieron nada. A mi esposo se le disparó en una parte, a donde se le levantó, se le arrastró y se le tiró en la línea de juego. Se le dejó ahí tirado, mientras los otros empezaban a recoger algo. Se le ve bien buscando y recogiendo, levantado en el arma a mi esposo, limpiando. Y después de dos minutos pilló en la camioneta para que le traiga. Si fue un accidente, ¿por qué enseguida no le socorrió y no le alzó en su vehículo que estaba más cerca? Si el vehículo donde ellos se bajaron, que fue de cabaña, estaba mucho más cerca. ¿Por qué esperaron tanto? Aparte mi esposo es un hombre flaco, delgado, que entre dos, entre uno le van a poder alzar. No necesitan cuatro o cinco para alzarle, no es un hombre grande. Sí, fue un error, no iba a tratar a mi esposo como le trató. A mí, en lo personal, no me cabe en la cabeza. ¿Qué quiere decir que no le iba a tratar a tu esposo como le trató? ¿Por qué le mudó a mi esposo en la línea de fuego y le dejó ahí y se pusieron a recoger ahí lo que había enfrente? Se ve bien en el video que él le levantó, la arrastró y le dejó ahí tirado a mi esposo. ¿Pero no le puso detrás del auto? En el costado del vehículo le puso donde estaban ahí, no ve que en el costado, mi esposo falleció detrás del auto. Exacto. Y ahí la arrastró y le puso en el costado, acá estaban los asaltantes y acá estaba el costado del vehículo. Le puso donde una línea de juego que es para que la versión que a mí me dieron los jefes que estuvieron ahí presentes, vaya, que fue abatido por los asaltantes. Y se pusieron ellos a recoger lo que había, si ellos eran sus amigos, si fue un error, enseguida le tenían que ir al sol y decir, tráeme mi camioneta, tráeme mi camioneta, vamos a llevarla al hospital. A mí me dijeron bien claros los doctores ahí al hospital, le trajeron muy tarde. Por más que hayan dicho, iba a ser una muerte segura y muy dolorosa, como fueron las palabras del doctor, del médico forense. Igual, ayer me dijeron, me trajeron muy tarde. Le trajeron muy tarde porque se empezaron a juntar cosas detrás de ahí donde le dispararon a mi esposo. ¿Y qué estaban juntando? Porque no apareció los casquillos, no había, ¿qué estaban juntando? ¿Por qué le dejaron ahí a mi esposo y se pusieron a recoger cosas, siendo que los bandidos estaban enfrente? ¿Qué estaban juntando? Ellos limpiaron la escena. Se supone cuando pasa ni siquiera el arma de mi esposo, no tenían que haber tocado y tenían que esperar la criminalística, o no sé cuál es el que se encarga a buscar ahí las cosas. Ellos limpiaron y estaban ahí poniendo. No hay bala. Ahora, a mi esposo no se actuó con el protocolo que es llevarla al forense y hacerle la autopsia. Directamente ya se le llevó a la morgue para que se le formulice y ya se me entregó. Ellos no entendieron con nada de ese protocolo. Las ropas de mi esposo, las pertenencias. A mí me dijo el médico forense que muchas cosas no puede ser el de la bala eso porque él tenía que analizar su ropa y nada no le trajeron a él. Mi esposo, cuando yo me fui en el hospital, él tenía una camisa, una remera atada acá por su cintura. ¿Por qué le ataron algo por su cintura a mi esposo? ¿Qué estaban ocultando? Los de criminalística entraron y dijeron que él tenía un solo disparo. ¿Cuándo se iba a entregar el cuerpo a la morgue? ¿Qué se oculta? ¿Qué hay fuera del procedimiento? ¿Por qué ellos actuaron así? Lo que yo quiero aclarecer es la muerte de mi esposo. Yo quiero aclarecer porque, mina, yo pasé tan mal y continúo pasando mal con esto. Yo hasta ahora no puedo llorarle tranquila a mi esposo. No me permiten. Siendo que estando ahí en el velorio me vuelven a quitar para llevarle al forense. Me entregan como... Si fuera a conocer el matambre de Navidad que está todo mal cocido. Así como me entregan desde acá todo mal cortado. Y como me dijeron, yo entiendo que bien no se le podía hacer porque ya estaba todo formalizado. Agradezco así que al doctor que pudo hacer bien su trabajo porque mediante eso pude terminar de velarle con cajón abierto.